Hola, hijos de su pinche madre. Como sabrán con esto de la pandemia, nada volverá a ser igual. Eso también incluye el pinche transporte público. Este lunes 25 de mayo el Metrobús de la Ciudad de México. También conocido como el defectuoso. Implementó nuevas chingaleras. Perdón, quise decir reglas. Para que la gente pueda abordar. Entre ellas están. Colocarte a la verga en las marcas que están en el piso. Así no infectas a nadie. Y mantienes esa mamada de sana distancia de 1.5 metros. También debes formarte para que puedas abordar. Así como lo hacías en la escuela para tragar. Donde a todos les valía verga y se empujaban. Porque estaban muertos del hambre. De igual manera debes usar cubrebocas todo el tiempo. Abordar en unidades que tengan espacio. No en aquellas que están atascadas hasta la chingada. Por otro lado, calcular tus tiempos. Porque en algunos trayectos les tomarán la temperatura a los pasajeros. No la cagues y trata de ir en horarios donde sepas que no hay un chingo de gente, así no te la complicas. Por último, no comas. Ni fumes. En las estaciones. Bueno, eso fue todo por el video de hoy culeros. Nos vemos en otro próximamente. Yo me voy a tragar cereal. Porque no he comido en todo el puto día y ya me rugen las tripas bien culero.